Perdimos el conterón Bailando No cuentes pelo porque es su madre Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El mismo nos subió Bailando El mismo se compiró Bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comencemos tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo como un zumbi mechina Llegar a tu lado Bailando 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 ¡Vamos! ¡Vamos!